Buen día, hoy es domingo. Ayer dijimos que íbamos a hacerle un resumen, en realidad como que nos desviamos con los gansos y nos resumimos. Pero hoy les preparé algo rapidito. Hicimos unos injertos de mango, que también les dije que les iba a decir las variedades que tenemos ahí, que pegaron. Se las voy a mencionar. Ahora sí, deben estar listadas por ahí o abajo en la descripción. Son las variedades que injertamos en un árbol adulto ya. Digamos que el diámetro es como algunos dos pies o pies y medio. Y utilizamos los chupones, los crecimientos nuevos para establecer mango. Y eso lo vamos a ver más luego, porque eventualmente vamos a sacar material de ahí para seguir injertando diferentes variedades de mango. Para consumo y para consumo de las aves. Para consumo general. Hoy en la mañana, pues entonces visitamos un poco las áreas donde está el cacao para saber dónde están los frutos maduros para recogerlos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es secando, sin fermentar, porque no hay cantidad suficiente para fermentar. Ya estamos casi listos. Trajimos la piscinita, una piscinita de las que teníamos al lado de allá. No sé cómo vamos a llenarlas, porque el agua está allá abajo en la quebra. Pero acá hay otro ojo de agua que hay que habilitar otra vez, porque antes del huracán María teníamos otro ojo de agua más cerca. O sea que es más fácil, es llano. Entonces traerlo hasta aquí es más fácil que allá. Y luego hay otra área allá abajo que vamos a construir otro carretón de estos. Para entonces quizás tener los machos, que vamos a chiquiar el conteo también de los machos y hembras, que yo creo que ya se distinguen. No pinta muy bien en términos de suerte de tener más hembras que machos, pero es lo que es. Nada, les decía que iba a construir otro, porque estos son bastante riscosos, estas fincas. Entonces la idea es usar los caminos para donde se pueden usar estos carretones, usarlos. Porque de otro modo, que toca pasarle la cortadora de pasto, que eso es un trabajo que lo estamos sustituyendo por este. Además que este entonces aporta materia orgánica, huevo, terapia, porque esto es una terapia. Y estamos probando, yo creo que va bastante bien. Entonces lo vamos a establecer en la idea, en todos los caminos que se pueda. Porque hay unas áreas, por ejemplo, bajando hacia el manantial, pues eso está muy riscoso, tiene mucha piedra. El carretón no va a funcionar ahí, pues ahí no va. Pero en los sitios más llanos, que haya tierras y crezca el pasto, pues sí, vamos a establecerlo. Porque entonces en ciertas áreas, por ejemplo abajo, pueden estar los machos que salgan de aquí. Y vamos a ir seleccionando, quizás vamos a vender uno que otro, o regalar, o cosecharlos para consumir. Aunque esos no son de carne, pero depende. O sea, si se consigue alguien que los compre, pues se venden. Y pues vamos a seleccionar dos de cada raza para tener dos líneas genéticas. Y entonces ir reproduciendo más patitos de otras generaciones. Y ir aumentando la cantidad de patos y patas. Más bien patas. Y oír por la tarde, entonces la idea es poner la vereja esta que está ahí. Esa vereja. Pues ponerla ahí. Ahora mismo yo voy a mover el carretón un poco para el frente, porque ya, como comieron, ahora entonces ellos depositan su excremento ahí. Y los muevo ahora un poco hacia adelante para que estén en un área más limpia. Y voy a pasar el trimel ahí un poco que falta para limpiar mejor y que la verja quede mejor. Y poner la verja para entonces en la tarde posiblemente traer uno de los gansos para acá. Antes de sacar los bebecitos, pues vamos a traer los gansos para ver cómo se comportan. Solo, uno solo. Solo, uno solo. Solo, uno solo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.